Amor, vamos a ir a una fiesta ¿A qué horas? A las tres y media, donde la vecina Sí, vamos, vamos Son las siete de la mañana No, pero yo me voy a arreglar desde ya, vamos Ah, dale pues Ay, me voy a poner una ropa, aquí me pongo Ay, no Ay, no, yo qué me pongo Me voy a bañar Ay, me voy a poner cualquier cosa No Ay, me voy a poner 25 Ay, los que se organizan en bombas ¿Qué me pongo? Esto, esto Bueno, esto es en bombas Aquí que he visto ¿Ya está lista? Un minutico ya Bueno, espero por acá Amor, amor Despídate, que vamos Vamos, que ya estoy lista Vamos ¿Ya es las tres y media? Sí, vamos Sí Van a ser las ocho y la noche Ah, no era para las tres y media No, no, ya No era mucho Pues claro No, no, la pijamita y a dormir No, 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 vamos A dormir Pijamita y a dormir Vaya pues, bien juicio Hoy en día No, no, no No, no, no 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 ¿No? No 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 Gracias por ver el video.